¡Queremos estar rebeldes! ¡Queremos estar rebeldes! ¡No te confundas, yo no camino para atrás como Cangreco Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y el borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo que eso es...